Recientemente han surgido sinceros primeros planos de Jisoo de Blackpink de un evento de la Semana de la Moda, reavivando las conversaciones sobre las impecables imágenes de la superestrella. En estas fotos de primer plano, su rostro parecía no tener poros ni imperfecciones visibles. Y aunque las fotos fueron tomadas desde numerosos ángulos, la té suave de Jisoo realzó su belleza natural dejando a los internautas sin palabras. A través de una comunidad en línea, los internautas compartieron comentarios como ¿Por qué su piel es tan hermosa? Vaya, ¿esto realmente no está editado? Su cara es increíble, todo es perfecto. Las mejillas de Jisoo se levantan cuando sonríe. Muy dulce. ¿Pero realmente está inédito? Su piel es increíble. ¿Cómo es posible? Su maquillaje es demasiado. A pesar de que su rostro es muy hermoso.